Y no va a ser, y no va a ser, feliz cumpleaños, Antony, con cariño, vos, Gaparín, que vengan a Estados Unidos, Gaparín, con cariño No te preocupes, ya se va, ya se va, Gaparín Pero no, muchacha, te vino la triste, que se decía, en su soledad, que estaba sola Sin tener un amor, bajo un suspiro, bajo una lágrima, son dos días, un amor perdido, que no llegará jamás Pero no, muchacha, te vino la triste, que se decía, en su soledad, que estaba sola Sin tener un amor, bajo un suspiro, bajo una lágrima, son dos días, un amor perdido, que no llegará jamás En cambio, empatezca la felicidad, para descubrir, un amor de verdad Tristerza, quedará en su vida, porque encontró, otro amor de verdad Pero qué triste que se cae en la soledad Pero qué triste que se cae en la soledad Gracias, Antonio, con cariño, con cariño, bueno, cariño Y no va a ser, y no va a ser Nada que roguen ríos Nochita García, tía Saves En cambio, ella ganó la felicidad Al descubrir un amor de verdad Tristeza, ganó en su vida Porque encontró otro amor de verdad Pero qué triste que se cae en la soledad Pero qué triste que se cae en la soledad Oye Muchas gracias, Anthony, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Anthony El gran grandazo Oh, cariño Su compadre Gasparín Ahí en Estados Unidos, Gasparín Feliz cumpleaños, Anthony Su compadre Anthony, el grandazo Ya, seguí en la voz Estás en Perú Feliz cumpleaños, Anthony Que la siga pasando bonito Seguí en Miguel Ángel Seguí en Miguel Ángel Seguí en Miguel Ángel